¡Súbelo! ¡Súbelo! La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Mi negra ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Y también sé que poco durará, el tiempo lo dirá, tú estabas engañada Mi negra ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Y también sé que poco durará, el tiempo lo dirá, tú estabas engañada Seguimos bailando cumbia mami Listo para ti corazón, súbelo Venga que venga que venga Para ti bella campesina Bella campesina solitaria Que labraba el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene aquel hombre Que sembraba el trigo, se fue temprano para su hogar Y el patrón se dice, que linda está chula Pobre campesina, sin consuelo está Pobre campesina, sin consuelo está Olvida de tus penas campesina Trabajas en la tierra campesina Para sembrar el trigo campesina Vida está en el campo campesina No olvides de tus penas campesina Olvida de tus penas campesina Trabajas en la tierra campesina Para sembrar el trigo campesina Vida está en el campo campesina Vida está en el campo campesina Vida está en el campo campesina